¿Qué es la Feria de Productores? Con espacios gastronómicos, bien fuerte por el horario, porque nos va a agarrar la nochecita, comer en familia, espectáculos, espacios de demostraciones productivas para enseñarte a hacer tu huerta, cómo mantenerla y además de los productores que estamos acostumbrados a recibir, que son muchos, arrancamos en el año 2018 con 80 y ya tenemos un registro de productores alrededor de 800. En esta feria ya han confirmado más de 200, van a estar el sábado con nosotros y hasta mañana todo aquel productor que todavía no esté encripto para esta feria se puede inscribir a través de Autopista de la Información a los internos 3651 o 3197. Sea el productor que sea, chiquito, tenga tres frascos, que se sumen porque el objetivo de la feria es justamente poder fomentarlos y que crezcan y brindarles un espacio gratuito para ellos y para las familias que nos visitan. Bueno, y ese crecimiento también lo obligó a cambiar de lugar en el Parque Internacional. Exactamente, arrancamos por el lado norte y ahora estamos del lado sur donde está el estacionamiento. Es un espacio más amplio y para poder recibir a todos de manera cómoda, como estamos acostumbrados a un espacio dispuesto para la familia. Así es que un buen momento para compartir y por supuesto para acceder a productos de altísima calidad y bajísimo costo. El Ministerio de Producción tiene el objetivo, arrancó en el año 2018, fuertemente el Ministro Freyce siempre nos pide que el foco sea el productor. Pequeño y mediano, de toda la provincia. Si no se puede acercar, lo vamos a buscar y lo traemos. Ayudamos con capacitaciones permanentes, análisis en el caso de que no puedan acceder. Acercamos a productores de materia prima para que provean materia prima al productor y el productor a su vez genera un vínculo muy estrecho, no solo con las familias, con los puntanos, sino entre ellos. Así que ha sido, por todos los lados que lo analices, ha sido muy productivo. Bueno, precisamente tenemos un ejemplo de ese éxito, Alejandro. Contanos, empezaste desde la hora cero, ¿cómo empezaste, con qué volúmenes y cómo estás hoy? Bueno, empezamos, la verdad que vendiendo, o sea, llevando a la feria muy poco, con buena expectativa, pero no sabíamos la primera vez, por decirte un número, una cantidad de 10 kilos, 12 kilos. Y en la última feria, alrededor de 80, 100 kilos, llevamos en total. ¿Y qué productos, recordame? Yo fabrico chacinados, lo que es jamón, jamoncito, bondiola, salamines, salamin premium, fuet, bueno, toda esa línea. ¿Y empezaste con 10 kilos? Y empezamos más o menos con eso, con 10 kilos, entre salamine, 3, 4 kilos de salamine, a lo mejor 3, 4 kilos de bondiolas y 3, 4 kilos de jamoncito. Y la verdad se vendió todo, casi toda la feria se vende todo. ¿Y hoy con qué volúmenes estás vendiendo y qué evolución has tenido en tu empresa? Mirá, gracias a Dios, gracias a la feria también, me permitió no solo evolucionar en materia de fabricación, de ir fabricando cada vez más, sino también me permitió abrir mi propio local del público, en la cual yo trabajaba a puertas cerradas, con clientela particular, o vendía en el negocio de un amigo, y bueno, me permitió abrir el propio local en el Trapiche, que estamos frente a la municipalidad del Trapiche, y bueno, ahora estoy fabricando, por decirte, 50 kilos semanales, o sea, que estamos hablando de un volumen de 200 kilos al mes, ¿me entendés? Entonces, entre esos se va a dividir para el negocio, para la feria, y bueno, si hay que producir más, vamos a tener que buscarle más hora al día. Claro, pero ese salto te lo permitió ese puente que te ha enviado el gobierno con la feria. Con la feria, exactamente. De abrir la comercialización, no vale igual. Y sí, sí, igual, yo le recomiendo a muchos productores, por ejemplo, productores de cerdo, productores de chivo, todo eso, que el Ministerio le da un montón de posibilidades, ¿me entendés? O sea, como me la dieron a mí, a mí me van a buscar, yo no tengo medio de movilidad, me van a buscar, me traen, me llevan la mercadería, me traen las cosas de vuelta, a la hora que sea, toda una disponibilidad bárbara, y hay muchos productores que a lo mejor no tienen miedo, o no se quieren enganchar, y yo les aconsejo que sí, que se animen, ¿me entendés? Porque el Ministerio le da todas las posibilidades, ¿me entendés? Inclusive a los que tienen chivos, todo eso, que trabajan con Sol Puntano, todo eso, el Ministerio va, se los analiza, le ve la salubridad, los vacunas, se los lleva, los faena, se los lleva a la feria, todo, y a veces hay gente que te dice, bueno, vamos a ver, que se animen. Hay que perder la timidez. Exactamente, que se animen porque yo soy un ejemplo como para que vean que se puede progresar con todo esto, ¿me entendés? Así que es muy bueno, la verdad. Bueno, lo felicito y buena suerte para el sábado. La verdad que es un espacio para ir en familia y pasarla bárbaro, además de acceder a productos, vamos a ser repetitivos, pero productos de alta calidad y bajísimo precio. Y un paseo a la vez. Y un paseo a la vez, espectáculos, un paseo, sí, súper familiar. Es un ambiente para ir, recorrer, el gobierno de la provincia hace foco en la producción y la cartera nuestra a cargo de Freysel, la verdad que ha hecho objetivo, prioridad uno. Y bueno, tendremos que cerrar el año con 2.000 productores. Así que vamos a lograrlo.